En las palabras sabias de Marco Aurelio, encontramos una verdad profunda. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Cada idea que cruzamos, cada destello de curiosidad que exploramos, moldea nuestra esencia, define quiénes somos. Puedes imaginar una versión de ti mismo que sea aún más aguda, más perspicaz y rebosante de una sabiduría recién descubierta. Esta visión no es un sueño lejano, sino una realidad tangible que puede ser alcanzada. En este video, te guiaré a través de 10 poderosas técnicas estoicas diseñadas para elevar tu inteligencia y expandir tus horizontes mentales. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Este viaje no se trata sólo de adquirir conocimiento, sino de explorar las profundidades de tu propia mente. A medida que profundices en estas técnicas, descubrirás cómo tus pensamientos y percepciones se transforman, cómo cada pequeña chispa de entendimiento contribuye a esculpir una versión más clara y más brillante de ti mismo. No se trata sólo de absorber información, se trata de aplicar principios fundamentales que han resistido la prueba del tiempo. A través de estas enseñanzas estoicas, aprenderás a abrazar la sabiduría antigua y a aplicarla en el contexto moderno. Cada técnica te llevará un paso más cerca de desbloquear el potencial ilimitado de tu mente. Aprovecha esta oportunidad para explorar cada faceta de tu ser, para desentrañar los misterios de tu propia mente y para liberar el poder inexplorado que yace dentro de ti. Este viaje no sólo te transformará intelectualmente, sino que también abrirá puertas a una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo que te rodea. Estás a punto de embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento mental. Bienvenido a esta travesía hacia una inteligencia elevada y un entendimiento más profundo. Descubre cómo controlar tus emociones y desbloquear tu verdadero potencial con nuestro e-book El Poder de la Mente. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Comencemos. 1. Cultivar la gratitud como puerta de entrada a la sabiduría. A primera vista, la gratitud puede parecer una emoción pasajera, un sentimiento fugaz que experimentamos cuando alguien hace algo amable por nosotros. Sin embargo, los estoicos veían la gratitud de manera diferente. Para ellos, la gratitud no era simplemente una emoción, sino una práctica, una lente a través de la cual podemos ver el mundo y al hacerlo, profundizar nuestra comprensión e inteligencia. La gratitud nos insta a reconocer el valor en cada momento, en cada interacción y en cada desafío. Cuando somos agradecidos, estamos más sintonizados con las lecciones que la vida nos ofrece. En lugar de lamentar lo que nos falta, celebramos lo que tenemos, y en esa celebración encontramos claridad, perspectiva y una apreciación más profunda por las complejidades de la vida. Marco Aurelio, en sus momentos de reflexión, escribió, Cuando te levantes por la mañana, piensa en qué privilegio tan precioso es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Esta afirmación no es sólo una invitación a estar agradecidos por otro día, es un llamado a abordar cada día con asombro, curiosidad y gratitud. Al hacerlo, nos abrimos a las innumerables lecciones y percepciones que cada momento contiene. En el mundo acelerado de hoy, es fácil verse atrapado en la carrera por enfocarse en lo que viene después y pasar por alto el presente. Pero al cultivar una práctica de gratitud, nos arraigamos en el ahora. Nos volvemos más observadores, más reflexivos y más receptivos a la sabiduría que nos rodea. Ya sea la alegría en la risa de un niño, la lección en un proyecto fallido o la belleza en un atardecer, la gratitud amplifica nuestra capacidad para ver, aprender y crecer. Así que, mientras navegas por el viaje de la vida, recuerda hacer una pausa y dar gracias, no sólo en ocasiones especiales o durante momentos de éxito, sino todos los días, tanto en las grandes como en las pequeñas cosas. Porque en la gratitud encontramos no sólo alegría, sino también un camino hacia una mayor inteligencia, comprensión y sabiduría. Al apreciar cada momento y cada experiencia, nos enriquecemos como individuos y nos acercamos a una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. La gratitud se convierte así en un faro que ilumina nuestro camino hacia una mayor sabiduría y entendimiento de la vida y de nosotros mismos. 2. El poder de la observación consciente. En medio del ajetreo diario, ¿alguna vez has encontrado tiempo para detenerte y simplemente observar? Quizás una hoja que se balancea suavemente en el viento captura tu atención, o tal vez te maravillas de los intrincados patrones de escarcha que adornan una ventana. Aunque estos momentos puedan parecer simples o incluso comunes, esconden un secreto que los estoicos entendían a la perfección, el poder transformador de la observación consciente. La observación consciente no se trata sólo de ver el mundo superficialmente. Es sumergirse completamente en el momento presente. Implica prestar atención a los detalles que a menudo pasan desapercibidos y maravillarse ante la belleza y la complejidad de la vida que nos rodea. Cuando practicamos la observación consciente, no somos meros espectadores. Nos convertimos en participantes activos en el tejido mismo del mundo. Absorbemos conocimientos y percepciones de nuestro entorno de maneras que no podríamos hacerlo si sólo nos limitáramos a mirar sin realmente ver. Séneca, una guía luminosa del estoicismo, una vez reflexionó, el tiempo descubre la verdad. Esta sabiduría puede aplicarse a nuestra práctica de la observación consciente. Al tomarnos el tiempo para observar verdaderamente, descubrimos verdades ocultas sobre el mundo, sobre los demás y sobre nosotros mismos. Comenzamos a reconocer patrones, a establecer conexiones y a desarrollar una comprensión más profunda de las complejidades de la vida que nos rodea. En la era moderna, donde las pantallas y las distracciones compiten por nuestra atención constante, tomarnos un momento para simplemente observar puede parecer poco común. Sin embargo, son en estos momentos tranquilos de observación donde nuestras mentes tienen la oportunidad de expandirse y nuestra inteligencia puede florecer. Ya sea observando el vaivén rítmico de las olas en la playa, contemplando la vida bulliciosa en una plaza de la ciudad o simplemente apreciando cómo la luz se filtra a través de las hojas de un árbol, existe un mundo de conocimiento esperando ser descubierto. Te invito a dedicar unos minutos cada día a practicar la observación consciente. Aparta las distracciones, aquietar tu mente y realmente observa el mundo que te rodea. Al hacerlo, no sólo descubrirás belleza en lo cotidiano, sino que también nutrirás tu inteligencia de maneras profundas y completamente inesperadas. Es en estos momentos de observación tranquila que nos encontramos con la verdadera esencia de la vida y nos conectamos con una inteligencia más profunda y significativa. 3. Buscar el silencio. En nuestro día a día nos encontramos rodeados de una cacofonía de sonidos, notificaciones y distracciones, desde el constante zumbido de nuestros teléfonos hasta el incesante murmullo de las conversaciones. Encontrar un momento de auténtico silencio es una rareza. Sin embargo, los estoicos entendían profundamente que estos momentos, cuando nos desconectamos del ruido exterior y nos conectamos con nuestro ser interno, son esenciales para la reflexión profunda y el crecimiento personal. El silencio va más allá de la simple ausencia de ruido. Es un espacio donde nuestros pensamientos pueden respirar libremente. Constituye un santuario donde podemos confrontar nuestros sentimientos, reflexionar sobre nuestras acciones y planificar nuestros próximos pasos. Al buscar regularmente estos momentos de silencio, le otorgamos a nuestra mente el espacio que necesita para expandirse, pensar críticamente y cultivar la inteligencia. Séneca, un filósofo estoico de renombre, una vez dijo, solemos sufrir más por nuestra imaginación que por la realidad. Esta afirmación nos recuerda que muchas de nuestras ansiedades y miedos son autoinfligidos, amplificados por el constante ruido que nos rodea. Al tomar un paso atrás y sumergirnos en el silencio, podemos discernir entre preocupaciones genuinas y temores imaginarios, lo que nos permite abordar los primeros y liberar los últimos. Para muchos, la idea de buscar el silencio puede resultar abrumadora, dado que nuestras vidas modernas están estructuradas en torno a la conectividad y el compromiso constante. Sin embargo, no se trata de escapar del mundo, se trata de encontrar un equilibrio. Incluso unos pocos minutos de silencio cada día, quizás durante un paseo matutino o antes de dormir, pueden marcar una diferencia significativa con el tiempo. Esta práctica no solo agudiza nuestra inteligencia, sino que también aporta claridad, paz y una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Así que, en medio del ajetreo de la vida cotidiana, recuerda hacer una pausa, respirar profundamente y abrazar el poder transformador del silencio. 4. Aceptar la incomodidad para el crecimiento En nuestra búsqueda de confort y familiaridad, solemos asociar la comodidad con una cama acogedora, un programa de televisión querido o incluso una taza caliente de cacao en un día frío. Pero, ¿te has detenido a considerar que el camino hacia la verdadera inteligencia y sabiduría puede estar justo fuera de esta zona de confort? 5. El estoicismo, una antigua filosofía que ha resistido la prueba del tiempo, nos enseña que aceptar la incomodidad puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Imagina enfrentarte a una tarea desafiante, como aprender un nuevo idioma o dominar un instrumento musical. En esos momentos, la tentación de rendirse o evitar los desafíos por completo puede ser abrumadora. Sin embargo, los estoicos sostenían que precisamente estos momentos de incomodidad ofrecen las mejores oportunidades para crecer. Al superar la incomodidad y la lucha, no solo adquirimos nuevas habilidades, sino que también desarrollamos una resistencia y fortaleza mental que pueden servirnos en todas las áreas de la vida. Marco Aurelio, un líder estoico, afirmó una vez, El obstáculo es el camino. Esto implica que los desafíos y obstáculos que enfrentamos no son barreras para nuestro crecimiento. De hecho, son el camino mismo hacia el desarrollo personal. Al cambiar nuestra mentalidad y ver la incomodidad como una oportunidad en lugar de un obstáculo, podemos aprovechar su poder para impulsarnos hacia adelante. La próxima vez que te encuentres con una tarea desafiante o una situación incómoda, reflexiona sobre la sabiduría estoica. Acepta la incomodidad y reconoce que con cada obstáculo que superas, no solo aumentas tu inteligencia, sino que también construyes una versión más fuerte y resiliente de ti mismo. Cada desafío es una oportunidad para crecer y evolucionar, y al abrazar la incomodidad, estás dando un paso firme hacia tu crecimiento personal y tu sabiduría interior. 5. Aceptar el cambio El cambio es una ley universal e inmutable en la vida. Las estaciones cambian, la tecnología evoluciona, y hasta nuestros snacks favoritos pueden tener una nueva receta. A menudo nos aferramos a lo familiar por temor a lo desconocido. Sin embargo, los estoicos tenían una visión diferente del cambio. Lo veían como una parte natural y necesaria de la existencia, un maestro profundo que nos desafía y nos enseña a crecer. Piensa en todas las veces que has experimentado un crecimiento significativo en tu vida. ¿No estuvo cada uno de estos momentos acompañado de algún tipo de cambio? Ya sea mudarte a una nueva ciudad, empezar un nuevo trabajo, o incluso leer un libro que altera tu perspectiva, el cambio es el catalizador que nos saca de nuestras zonas de confort y nos impulsa a adaptarnos. Esta capacidad para prosperar en medio del cambio es lo que afila nuestra inteligencia y fortalece nuestra resistencia. Marco Aurelio, un sabio estoico, reflexionaba, La pérdida no es más que cambio y el cambio es el deleite de la naturaleza. Esta perspectiva es profundamente liberadora y empoderadora. En lugar de ver el cambio como una pérdida, podemos reinterpretarlo como una oportunidad. Cada cambio, grande o pequeño, es una ocasión para aprender, crecer y adaptarse. Aceptar el cambio no significa perseguir cada nueva tendencia de manera imprudente, ni alterar constantemente nuestras vidas. Se trata de cultivar una mentalidad flexible, una disposición a aprender y a crecer a medida que el mundo a nuestro alrededor cambia. Cuando enfrentamos el cambio con curiosidad en lugar de miedo, no solo navegamos por los altibajos de la vida con gracia, sino que también expandimos constantemente nuestro conocimiento y comprensión. Así que la próxima vez que te encuentres con un cambio, ya sea un nuevo software en el trabajo o un desvío en tu ruta habitual a casa, respira hondo y acéptalo. Recuerda, cada cambio es una lección esperando ser aprendida, y con cada lección, nuestra inteligencia crece, nuestra capacidad para adaptarnos se fortalece, y nuestra comprensión del mundo se profundiza. En cada cambio, encontramos no solo desafíos, sino también oportunidades para crecer y evolucionar. La vida misma es un viaje de cambios constantes, y nuestra capacidad para abrazarlos y aprender de ellos, moldea no solo nuestra inteligencia, sino también nuestra fortaleza y resiliencia interior. Así que, adelante, da la bienvenida al cambio, y deja que sea tu guía en el viaje continuo, hacia un entendimiento más profundo del mundo y de ti mismo. En cada transformación, descubrirás una nueva capa de tu inteligencia, esperando ser explorada y aprovechada, para seguir creciendo y prosperando en la vida. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTOK at Diario Estoico IT, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. 6. La práctica del desapego deliberado. A menudo escuchamos sobre la importancia del compromiso, de sumergirnos en nuestro trabajo, estudios y relaciones. ¿Pero qué hay del lado opuesto? Los estoicos reconocían el inmenso valor del desapego deliberado, un paso atrás intencionado de nuestras rutinas y hábitos cotidianos, para refrescar nuestras perspectivas y rejuvenecer nuestras mentes. Imagina a un pintor que ha estado trabajando en una obra durante horas. A veces, lo mejor que puede hacer para captar la verdadera esencia del cuadro, es retroceder, tomar un descanso y volver con ojos frescos. De manera similar, nuestras mentes se benefician del desapego periódico, permitiéndonos enfrentar desafíos con renovado vigor y claridad. Marco Aurelio, en sus reflexiones introspectivas, observó que los hombres buscan retiros para sí mismos, casas en el campo, orillas del mar y montañas. Tú también sientes un gran deseo por tales cosas, pero esto es completamente común en la gente, pues está en tu poder, siempre que lo desees, retirarte a ti mismo. Esta sabiduría estoica destaca que un verdadero retiro no se trata de distancia física, sino de encontrar un espacio dentro de nosotros mismos, lejos del constante tirón de las demandas externas. En la era hiperconectada de hoy en día, la idea de desconectar puede parecer contraintuitiva, pero es más crucial que nunca. No significa abandonar nuestras responsabilidades o descuidar nuestros deberes. En cambio, se trata de apartar momentos intencionales, ya sean unos minutos o unos días, para desconectar, reflexionar y simplemente ser. Esto podría ser tan simple como dar un paseo sin tu teléfono, practicar ejercicios de respiración profunda o dedicar un día a actividades sin conexión. Al practicar el desapego deliberado, le damos a nuestras mentes el espacio que necesitan para procesar, aprender y crecer. Es un contrapeso al constante compromiso de la vida moderna, y en este equilibrio encontramos un camino hacia una mayor inteligencia y una comprensión más profunda. Así que mientras navegas por las exigencias del día de hoy, recuerda el poder de dar un paso atrás, aunque sea por un momento, para redescubrir la claridad y el propósito. 7. El arte de la escucha activa. Todos hemos experimentado esos momentos en los que estamos físicamente presentes en una conversación, pero nuestra mente está en otro lugar, divagando en pensamientos sobre nuestras tareas pendientes, el último programa de televisión que vimos o que prepararemos para la cena. 7. Sin embargo, los estoicos entendían un secreto fundamental. La verdadera inteligencia no se trata sólo de hablar, sino de escuchar activamente y con comprensión genuina. La escucha activa implica más que simplemente quedarse en silencio mientras alguien más habla. 8. Se trata de estar completamente presente, prestar toda tu atención y esforzarte por entender por completo la perspectiva del otro. Requiere hacer preguntas, mostrar empatía y evitar saltar inmediatamente a conclusiones o preparar una respuesta mientras la otra persona habla. 9. Al practicar la escucha activa, no sólo estamos mostrando cortesía, estamos absorbiendo conocimientos, comprendiendo diferentes puntos de vista y ampliando nuestras perspectivas. El filósofo estoico Epicuro expresó una vez, tenemos dos oídos y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Esta afirmación no es simplemente una observación ingeniosa, encierra una profunda verdad sobre la naturaleza humana. Al escuchar de manera verdadera, nos abrimos a un vasto mundo de conocimientos y experiencias que pueden enriquecer nuestras mentes y almas. En la sociedad actual, donde a menudo se valora las respuestas rápidas y las réplicas ingeniosas, encontramos un inmenso poder en hacer una pausa, escuchar y reflexionar profundamente. La práctica de la escucha activa no sólo mejora nuestras relaciones interpersonales, sino también nuestra inteligencia. Nos volvemos más informados, más empáticos y más conectados con el mundo que nos rodea. Así que, la próxima vez que te encuentres en una conversación, atrévete a escuchar verdaderamente. Podrías sorprenderte por todo lo que aprendes y las conexiones significativas que puedes establecer. 8. Mantener el aprendizaje a lo largo de toda la vida. El final de la educación formal, ya sea en la escuela o en la universidad, no marca el fin del aprendizaje. De hecho, es sólo el comienzo. Los estoicos creían que cada día presentan nuevas oportunidades para aprender, crecer y refinar nuestra comprensión del mundo. Este concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida no se trata de acumular títulos o certificaciones, sino de cultivar una curiosidad genuina y una sed de conocimiento que dure toda la vida. Imagina la admiración de un niño cuando descubre algo nuevo. Sus ojos se iluminan, las preguntas fluyen y su imaginación se desborda. Como adultos, es fácil perder este sentido de asombro en medio de las responsabilidades y las rutinas diarias. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos avivar esa chispa? ¿Qué tal si abordáramos cada día con el mismo entusiasmo por aprender y descubrir? Epicuro, con su profunda simplicidad, afirmó que sólo los educados son libres. En su esencia, esto no se trata sólo de educación formal, sino de la libertad que proviene del entendimiento, de ampliar nuestros horizontes y de buscar continuamente conocimiento. Cuando nos comprometemos con el aprendizaje a lo largo de toda la vida, nos equipamos con las herramientas para navegar las complejidades de la vida con gracia y sabiduría. En la era digital de hoy, los recursos para aprender están al alcance de nuestra mano, desde cursos en línea hasta podcasts, desde documentales hasta aplicaciones interactivas. Las oportunidades para expandir nuestro conocimiento son infinitas. Sin embargo, el aprendizaje a lo largo de toda la vida no se trata sólo de consumir contenido. Se trata de reflexión, aplicación y compartir. Se trata de tomar lo que aprendemos y tejerlo en el tapiz de nuestras vidas, haciéndonos más ricos en pensamiento y más profundos en comprensión. A medida que avanzas, ten en cuenta que cada día es un aula, cada interacción, una lección y cada desafío una oportunidad para aprender. Acepta el viaje del aprendizaje a lo largo de toda la vida y observa cómo tu inteligencia, sabiduría y comprensión alcanzan nuevas alturas. Abraza la maravilla del aprendizaje constante y descubre cómo cada día puede ser una nueva aventura intelectual que te lleve a descubrimientos sorprendentes y a un entendimiento más profundo del mundo y de ti mismo. En la búsqueda incesante del conocimiento encontrarás no sólo respuestas, sino también preguntas fascinantes que te guiarán hacia un crecimiento continuo y una comprensión más profunda del vasto universo que nos rodea. 9. El valor de las interacciones diversas. Sumergirse en la diversidad de interacciones humanas es una de las experiencias más enriquecedoras que la vida nos ofrece. Al interactuar con personas de distintos orígenes, culturas y estilos de vida, nos abrimos a un vasto universo de experiencias y conocimientos. Los estoicos, con su sabiduría, comprendieron que nuestra inteligencia no se forma únicamente a través de libros o reflexiones solitarias, sino también a través del mosaico de personas con las que nos encontramos. Cada conversación representa una oportunidad para aprender, ya sea charlando con un barista acerca de su ciudad natal, manteniendo una discusión profunda con un colega de otro departamento o compartiendo confidencias con un abuelo sobre su juventud. Cada interacción nos brinda una nueva perspectiva, una nueva pieza del rompecabezas de la vida. El filósofo estoico Seneca afirmó en una ocasión, asóciate con personas que probablemente te mejoren. Este consejo es invaluable, pero es crucial comprender que la mejora no sólo proviene de expertos o mentores. A veces, las ideas más profundas emergen de las fuentes más inesperadas. Al estar abiertos a las interacciones diversas, nos exponemos a un abanico más amplio de ideas, historias y experiencias. No significa que debamos entablar una conversación con cada persona que encontremos, sino que se trata de estar abiertos y ser curiosos. Se trata de reconocer que cada individuo, sin importar su estatus o trasfondo, tiene algo valioso para compartir. Al abrirnos a estas interacciones variadas, nuestro mundo se expande. Aprendemos a ver el mundo desde perspectivas diferentes y a apreciar las riquezas de la diversidad. Esta apertura nos hace más empáticos y compasivos, y nuestra inteligencia se nutre con la riqueza de las experiencias humanas compartidas. Cada encuentro se convierte en una oportunidad para crecer, aprender y transformarnos, y al adoptar esta actitud, nos convertimos en alumnos constantes de la vida, abiertos a las lecciones que cada interacción puede ofrecernos. Así que, la próxima vez que te encuentres con alguien nuevo, respira hondo, mantén la mente abierta y prepárate para descubrir el mundo a través de sus ojos. 10. Cultivar la curiosidad en lugar del juicio. En un mundo donde es fácil quedarse en nuestras zonas de confort y en las cámaras de eco, aventurarse y buscar interacciones diversas puede convertirse en una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Por tanto, busca oportunidades para interactuar con una variedad de personas en tu día a día. Escucha sus historias, haz preguntas y comparte tus propias experiencias. A través de estas interacciones no sólo ampliarás tu comprensión del mundo, sino que también verás cómo tu inteligencia florece de maneras que nunca imaginaste. Vivimos en una época en la que emitimos juicios rápidamente con un simple movimiento de dedo. Decidimos lo que nos gusta, a quién seguimos y a quién ignoramos. Pero, ¿qué sucedería si, en lugar de apresurarnos a juzgar, nos detuviéramos y optáramos por ser curiosos? El estoicismo nos enseña que cultivar la curiosidad puede ser una forma profunda de aumentar nuestra inteligencia y comprensión del mundo que nos rodea. La curiosidad es como un músculo. Cuanto más la ejercitamos, más fuerte se vuelve. Cuando nos enfrentamos a situaciones, personas o ideas con una mente abierta, nos brindamos la oportunidad de aprender y crecer. En lugar de descartar algo porque es desconocido o diferente, formulamos preguntas, buscamos entender. Esto no solo expande nuestros horizontes, sino que también profundiza nuestra empatía y compasión. Como afirmó sabiamente el filósofo estoico Epicteto, es imposible que una persona comience a aprender lo que cree que ya sabe. Esta cita nos recuerda que cuando pensamos que tenemos todas las respuestas, nos cerramos al vasto conocimiento que el mundo tiene para ofrecer. Adoptar una mentalidad de curiosidad implica reconocer que siempre hay más por aprender. Al hacerlo, nos convertimos en aprendices de por vida. Vivimos en un mundo cada vez más distraído y ruidoso. Es fácil quedar atrapados en la vorágine de la vida y olvidar detenernos, observar a nuestro alrededor y escuchar realmente. Pero al elegir la curiosidad en lugar del juicio, podemos liberarnos de este ciclo. Podemos conectarnos de manera más profunda con el mundo que nos rodea, aprender desde diversas perspectivas y en el proceso, aumentar nuestra inteligencia de maneras que nunca imaginamos. Así que la próxima vez que te encuentres con algo desconocido o desafiante, respira profundamente, abre tu mente y deja que tu curiosidad te guíe. Si te gustó nuestro video, dale like al video, suscríbete y comenta qué te ha parecido para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.